Eduardo tenía preparado hasta el último detalle. Día libre en el trabajo, su look preferido y el mejor hotel. Pero en ocasiones hasta los planes más perfectos se tuercen. Por suerte, Eduardo pertenece a Melia Rewards y ahora puede canjear sus puntos Melia Rewards por cheque regalos de Amazon.es. Además, con Amazon Prime Now se lo entregan en menos de dos horas. Pertenecer a Melia Rewards es más. Gracias.